Yankee, Yankee, Yankee Flow Producción Vamos a gozar y a rompear esta noche, con este ritmo que se llama Salsa Chucky Vamos a bailar sin problemas señores, que aquí en Cali si que somos los mejores Si ya hay más, si entramos a la disco, la gente está caliente Yo pido, yo pido mis botellos de agua al diente, que viente mi gente de sangre caliente Estamos bien sobrados de la noche a la mañana, mis bolsillos tan pesados Con lírica perfecta, rompiendo con letras, subiendo niveles que muchos detestan Ok, ok, vamos a gozar, todos los culos, vamos a destrapar con pizache a los locos Yo me desenfoco, suéltate, suéltate, suéltate ya Suéltate, suéltate, suéltate ya Suéltate, 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 suéltate ya Vamos a gozar y a rompear esta noche, con este ritmo que se llama Salsa Chucky Vamos a bailar sin problemas señores, que aquí en Cali si que somos los mejores Vamos a gozar y a rompear esta noche, con este ritmo que se llama Salsa Chucky Vamos a bailar sin problemas señores, que aquí en Cali si que somos los mejores Vamos a gozar y a rompear esta noche, con este ritmo que se llama Salsa Chucky Vamos a bailar sin problemas señores, que aquí en Cali si que somos los mejores Siente la emoción y el subvenso Llegó CJ Maxi desde el momento Queda que hay más güey compartiendo instrumentos Compartiendo instrumentos CJ Maxi repele, pegue la radio Pa' que no entienda nada Que lo que es, Larry Esto está pa' loco Con un nuevo ritmo Que yo provoco haciendo elegancia CJ Maxi ativado Comiendo a los parlantes Tomando chicherrón Con el duro del momento Vamos pa'lante Porque en este combo sí que andamos elegantes Aquí está la figura de combo original Suéltate, suéltate, suéltate ya Suéltate, suéltate, suéltate ya Suéltate, suéltate, suéltate ya El CJ Maxi, suéltate ya Magui Vamos a gozar y a rumbear esta noche Con este ritmo que se llama Salsa Choke Vamos a bailar sin problema señores Y aquí en Cali sí que somos los mejores Vamos a gozar y a rumbear esta noche Con este ritmo que se llama Salsa Choke Vamos a bailar sin problema señores Y aquí en Cali sí que somos los mejores Sí que somos los mejores Así que somos lo mejor Y aquí vamos produciendo El CJ Marci, la tinta Don Juan Freiman, el Junior King El CJ Marci, de Cali, Colombia Magui